Compras bots y los programas para que cuando alguien suba una foto o cuando alguien esté en un stream Hagan reportes masivos, 10.000 reportes, Winnie está directo Vamos a activar el bot para hacerle 10.000 reportes y le tumben su directo Eso existe, háganlo, ríenlo por el maldito mundo, ríenlo por el maldito mundo Todos usen bots para que las redes sociales hagan mal bots Están jodiendo carrera, están jodiendo mi vida Todo por lo que me solté lo está jodiendo Y no me voy a liar El AKU a mi lo va a castigar Se lo juro El AKU a mi lo va a castigar El AKU a mi lo va a castigar